Disculpadme que todavía tenga un poco de esperanza en las elecciones del 14 de noviembre porque en las PASO, que fueron las elecciones primarias, se les dio vuelta la taba, como decimos en mi país, al kirchnerismo y la gente toma todo lo que le dan, heladeras, no tienen electricidad pero tienen heladeras, le dan platita pero ya no quieren saber más nada con esta gente, porque el pobre no quiere un plan de algo de plata quiere trabajo para poder estudiar y progresar Y tú diste ahorita un clavo, un punto, que hace que el proceso electoral como tal, sí como no es importante y puede traer muchos de los beneficios que tú señalas, porque es parte de un despertar de la sociedad una sociedad que se está envileciendo en eso, yo te acepto, yo te acepto, yo te acepto y voy y voto por el otro, eso daña profundamente a una sociedad, eso es algo muy importante que se entienda también No es más allá del hecho electoral de que qué bueno, te voy a sacar esto y yo voto por el otro Eso daña a una sociedad porque hace que la sociedad en el fondo se esté envileciendo Pero hay un punto que fue el que tocaste allí, Cristina mueve todos los hilos de los sistemas judiciales para que sus causas prescriban Cuando el proceso revolucionario es dueño de la estructura del ejercicio de la justicia más allá de lo que pase en el proceso electoral, sigue siendo el dueño del país Entonces es importante tenerlo en cuenta Claro, por eso es tan importante esta elección para que pierda la mayoría en el Congreso Sí, pero es que los jueces están allí, de ahí al vencimiento, tú puedes esperar cualquier De ahí al que estos jueces tengan que sufrir las renovaciones de sus cargos y la estructura política como tal pueda generar la transformación necesaria El daño se va a seguir haciendo mucho más profundo, más allá de la prescripción de esos juicios Y es en donde yo quiero que la sociedad latinoamericana termine de despertar Cuando un proceso revolucionario entra y logra tomar esa tajada tan importante del poder judicial puede haber los cambios que tú quieras electoralmente como aquella llegada de Macri y Macri nunca pudo enjuiciar a... No, porque veníamos de un gobierno que se pudo hacer un juicio serio contra Cristina y el hecho es que lo haga la vicepresidencia Y lo vemos en el caso de Brasil Lula está libre, con esperanza de ser candidato Con esperanza de intentar voltear todo eso No importa lo asqueroso de toda la situación No importa lo demostrado No importa que era todo tan asqueroso que contó que fue lo que hizo posible el impeachment contra Dilma Ahí está Y entonces, ¿por qué está? Porque existe esa estructura judicial que ya fue tomada por el aparato revolucionario Es decir, las vueltas que le pueden dar a los distintos procesos son amplias, son enormes Entonces lo que pudiésemos estar viviendo es un proceso donde quizá Argentina pueda respirar por unos años Vamos a respirar un poquitito otra vez como respirábamos cuando Macri estuvo en el poder Es respirar un tiempito, pero el proceso revolucionario está ahí enquistado Las transformaciones políticas necesarias lamentablemente no están en el marco de la democracia Sí, eso sí, eso es lamentable Noel, cambiemos un poquitito de país para las elecciones Dejemos Argentina y nos vamos Ustedes son el 21 de noviembre Nosotros el 14 Un punto importante Un punto importante Ustedes van a tener ese tipo de elecciones Las cuales realmente tienen un peso político Real Sí Las de aquí no tienen peso político ningún No, en absoluto Eso es importante que se entienda Hace dos semanas explicábamos, la semana pasada explicábamos sobre qué es, qué mueve Cómo funciona, de dónde reciben sus ingresos a una gobernación, a una alcaldía De qué depende Y eso tiene que quedar claro para que se entienda el valor del hecho político real De lo que significan las elecciones aquí Cero, 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 cero y por allá Cero Allá es distinto del proceso electoral que va a vivir Argentina Porque sí hay un cambio en un ente que tiene real poder político Sí, son las elecciones de medio término Y el tema es conseguir más senadores y más diputados Exacto Aquí el consulado va a estar lleno Porque todos vamos a votar No podemos votar en las primarias Pero sí ahora podemos votar Y creo que va a haber Cada vez hay más gente en los consulados Porque casi la mayoría de los que salieron Salieron por no estar de acuerdo Con el kirchnerismo O con el peronismo O como le quieran llamar Entonces El voto en el exterior Nunca le sirve A ellos Aunque sea poco Entonces Fíjate Que es en el sur Donde van a ser las dos elecciones más o menos interesantes La de Argentina Y la elección en Chile Ajá Pero si podemos A prestar atención A la ridiculez de aquí De noviembre O la de Nicaragua Esta semana Sí Sí, no, no, no Eso es Diosdado Cabello amenazó a la oposición Dijo que le van a dar una revolcada En las elecciones regionales Qué novedad No me había dado cuenta Yo dado como el dueño del aparato político del gobierno Como el dueño del PSV Este, del partido Este, hace lo propio Pues engorda Y le da dimensión a la estructura del partido Para más ellos pueden burlarse De manera franca Y tranquila Sobre este tipo de situaciones Cuando Mira, ahorita van a haber Trescientos y tantos cargos en disputa Entre gobernadores y alcaldes Trescientos y tantos cargos en el Consejo Legislativo Bueno, el asunto es que es un número determinado de cargos Ponte tú que son seiscientos cargos X Y el chavismo presenta un candidato por cada cargo La oposición presenta en promedio Siete u ocho candidatos por cargo Entonces Más allá del ridículo Porque igualito van a ser el ridículo Es increíble como el chavismo Logra repartir tanto dinero Para que existan tantos candidatos Para que vayan a un vacío Para que se llene ese vacío con apariencia Es realmente desesperante Y frustrante esa realidad Bueno, lo que frustra Es encontrar que Hay una sociedad que todavía está discutiendo Esa payasada Está discutiendo que si Los candidatos a una gobernación Están peleando Que si tú no eres demonio Que si tú eres otra rata Todos son una soberana porquería Todos, absolutamente todos Porque en Venezuela no existe La democracia No hay Estado de Derecho Eso no existe en este país Quedó formalmente abolido En la Constitución de 1999 Y eso adicional Hay que recordar Que desde el 2004 Está certificado académica Y científicamente Que es inviable El proceso electoral venezolano Entonces Dejen de estar discutiendo Quién es más asqueroso Entre cada uno de ellos Porque todos Absolutamente todos Son la misma porquería Sí, seguro Pero esta elección Los de todos estos años Los que fueron candidatos a diputados En el 2015 Los que fueron candidatos a diputados En el 2010 Los que fueron gobernadores En las elecciones del 2008 2007 Todos y cada uno Después de que quedó demostrado En el 2004 esa realidad Después de que está Claro El proceso Donde no existe Estado de Derecho Y aún así estuvieron jugando Esta huachafita Hasta hoy Todos y cada uno Son responsables de ello Todos son la misma porquería